Bueno, y aquí estamos en esta tarde de La Vive con invitados, en este horario que la gente ya espera, porque es un espacio que ya se ha hecho habitué, de las tardes de los miércoles, con Mónica Espeso, que le hemos puesto nombre, hemos hablado de decir, bueno, ya no es más una columna, este es un programa, y se llama Páginas Elegidas. Bueno, así que aquí estamos. En esta oportunidad Mónica no está, pero sí están sus invitados, porque Mónica nos hizo una agenda completa de invitados, y hoy tenemos un invitado que ya estuvo la semana pasada, que es Roberto Ticera. Bienvenido, Roberto. Gracias, buenas tardes. Y también tenemos a Patricia Aloe, que, bueno, se ha sumado, porque hay novedades que compartir con la audiencia, novedades que, bueno, nos parece muy bueno que se difundan, que la gente se entere, y nosotros, de paso, nos enteramos nosotros también, y podemos participar de un evento que se está preparando, de un espectáculo que se está preparando. Esto tiene que ver con lo que hablamos en el programa pasado, porque hablamos de Federico García Lorca. Estuvo aquí un apasionado de Federico García Lorca, que es Roberto Ticera. Hablamos del romancero gitano, además de hablar de la vida de García Lorca, de la guerra civil española, bueno. Y aquí viene la novedad. Hay un espectáculo que se está preparando, ¿verdad? Que es un espectáculo poético-teatral. Bueno, Roberto y Patricia están vinculados con este espectáculo, son protagonistas de este espectáculo. Bueno, así que, bienvenidos a los dos. Gracias. Bueno, gracias. Gracias por invitarnos, como siempre. Bueno, y bueno, vamos a empezar por preguntar. Tengo muchas preguntas para los dos, pero, bueno, como estamos hablando de un espectáculo, la idea es conocerlo. No, se cayó, no pasa nada. Se cayó un mouse. Se asustaron a los chicos, acabo de un ruidito en la rabia. La idea es preguntar, en principio, bueno, ¿cómo se acercan? Voy a empezar por más atrás, digamos. No voy a empezar por el espectáculo directamente, sino cómo se produce. Yo le pregunté a Roberto la semana pasada cómo se produce su acercamiento a la literatura y a García Lorca. Bueno, y él me contó algo muy lindo. Bueno, que habló desde su escuela secundaria, bueno, habló de Álida, habló de Malele Paternoster, y después mucho más cómo él se fue acercando, ¿no? En tu caso, Patricia. Bien, compartimos ese mismo origen, porque es la escuela la que, en esa, digamos, en esa transmisión, en esa entrega de lo cultural, hizo de los poetas, de la literatura hispana, un tema muy querido por mí, además de tener, digamos, un abuelo español. Entonces, fue, para mí, bastante sensible esa literatura. Además, mi hermano mayor... Tenemos que decirlo también, claro, muy vinculado, ¿no? Mi hermano menor a la poesía, pero mi hermano mayor gustaba de Paco Ibáñez, de, bueno, de Serrat, con los poemas de Machado, es decir, que estaba en el ambiente esa literatura, pero quiero destacar también como Roberto a Álida, porque Álida era una profesora, fue una profesora apasionada en su transmisión y creo que dramática en su pasaje, porque ella, cuando nos transmitía, lo teatralizaba en muchas ocasiones. Ah, mirá vos, qué importante esto, ¿no? Sí, nos hacía sentir la poesía de una manera que nos emocionaba y, bueno, y sentíamos empatía por los personajes, por cómo esos grandes autores pintaban lo que transmitían. Y, bueno, uno de esos grandes autores es Lorca, que con esa manera de pintar, con esas imágenes impresionantes... Impresionantes. Impresionantes. Bueno, llegó, tocó, tocó mis sentimientos. Además, el tema de la muerte, del amor, que creo que todos somos sensibles a eso, ¿no? Claro, los temas también universales, que, bueno, y a Álida, casualmente, ella también le gustaba el teatro, o sea, no por casualidad, ¿no? Es una persona vinculada a Álida y al teatro, hay un parentesco. Yo me encontré con gente mayor que nosotros después del programa de la semana pasada, que me dijo, en tu caso fue Álida, en mi caso fue la señora Hernández. Anterior a Álida sería la mamá de Pedro Hernández, de Julio Hernández, de Raquel Hernández, en fin. Esta señora también, yo recuerdo que daba clases, yo era muy chico, en el colegio viejo, que estaba enfrente de mi casa, en esta misma calle, pero yo no la tuve a ella de profesora. Pero hay gente mayor que me dijo, no, ya lo veníamos mamando de antes, y lo que afirmás vos, sí, con Álida se reforzó, pero yo me quedo también con algo que acaba de señalar Patricia. Es muy importante lo que hicieron los artistas para, a lo largo de la historia, sostener a estos autores víctimas de la Guerra Civil Española. La obra de Joan Manuel Serrat, dedicada a Antonio Machado, a Joan Manuel Hernández. La obra de Paco Ibáñez. Ana Belén tiene un trabajo que se llama Lorquiana, donde canta todo Lorca. Creo que inclusive en una lista de canciones te dije El Pequeño Vals Vienés. El Pequeño Vals Vienés es una página surrealista, fabulosa, que hay que leer el análisis para poder entenderlo. Es todo codificado. O sea, volviendo a lo que decíamos, por un lado, ese primer empujón que te dan desde el consejo del maestro que tenés a mano. Sí, yo también me quedo con eso. Y luego la búsqueda de uno con los autores que uno escucha. Claro, la búsqueda. O sea, las dos cosas. La escuela te acerca, dijo Patricia, que bueno, ella no puede ocultar su preocupación por la educación. La educación, la escuela te acerca y hay un docente y hay un alumno que recibe, que está, digamos, y que después se hace cargo de seguir con eso. Exactamente, de seguir buceando. Están todas las condiciones dadas ahí. Quiero decir, docentes especiales y alumnos especiales también. Sin duda. Porque la transmisión es ese pasaje que se hace, ¿no? Ese puente. Claro. Porque si los profesores, sean cualquier conocimiento, no pasan, porque es pasar al otro, a las nuevas generaciones. Claro, que estén del puente. Nosotros en algún momento fuimos las nuevas generaciones. Sí, sí. Bueno, es el mismo hilito invisible que está entre el que se sube al escenario y el espectador. Claro. Está ese hilito de que si te estoy trayendo esta propuesta es porque quiero dejarte algo y que vos me dejes algo. El arte es un vehículo conductor excepcional para que la gente esté menos sola. Claro. Sí. Hay un contrato ahí, ¿no? Hay un contrato. Esto creo que lo que está pasando es verdad y me siento y me entrego a eso, yo espectador. Y bueno, yo actor, hago lo mejor para que esto sea verdad para vos, para mantener viva la ilusión mientras dure la obra. Yo te digo sinceramente, y las chicas lo saben, deben estar cansadas de escucharlo. Yo muchas veces no sé si estoy más a gusto teatralizando algo, acercándome a la gente de ese modo, o si estoy más a gusto llenándome la boca del poeta al que estoy diciendo. Porque son dos cosas. De un lado tenés a semejante monstruo que te está dando letra. Y por el otro lado esa necesidad que tiene uno de transmitirlo a ese monstruo que uno lo disfruta. Claro. Es muy lindo sentirse que uno es vehículo. Ah, uno es, claro, uno es vehículo. Uno es vehículo. En cierto modo, es la respuesta a lo que vos estás preguntando. O sea, primero, ¿cómo uno accede a ellos? Supongamos que pudiese tener un diálogo con Alida, ahora, ya que estamos hablando, le diría, estamos queriendo contar tu romancero. Es más o menos así. Queremos contarle al gran público el romancero. Al que lo conoce y al que no lo conoce. Al que tiene sospecha y al que no tiene sospecha. Bueno, ahí ya te metiste en el terreno del espectáculo que están preparando. Y bueno, ya nos estamos queriendo informar acerca de eso. Roberto, ¿cómo surge la idea de realizar este romancero gitano? ¿Cómo se arma este grupo de personas que están haciéndolo? Porque bueno, no estás solo, Roberto, en todo esto. No, hay que estar un poco loco, como todo. No, no, pero en realidad nos une la misma pasión por las letras. A ver, a alguno le gusta más un estilo, a otro más otro estilo. Bueno, a uno le gustan más los españoles que los centroamericanos. Pero bueno, a mí me gusta Rubén Darío, me gusta Nicolás Guillén, me gusta Atahualpa Yupanqui. Bueno, pero los españoles, sin duda que, te lo decía ya los otros días, Machado, Hernández, Lorca. Y con Patricia tuvimos la suerte, también gracias a Malele, otra gran amiga y gran docente, que sostuvo la poesía, ella y la gente que colaboró con ella, y toda la Asociación Española, que nos está abriendo las puertas ahora. Bien, hay que nombrar aquí a la Asociación Española, ¿no? A la Asociación Española, que es la organizadora. Durante todos estos años se vino realizando lo que ellos dieron en llamar el recital poético. Bien. Donde mucha gente amante de la poesía llevaba su propuesta. Se han dicho y se han leído poemas en estos últimos 12 años, creo que fue, pero anteriores al Siglo de Oro. Me acuerdo de gente que leyó poemas antiquísimos. Con Patricia nos reencontramos en la vida ahí, en ese ámbito, y dijimos, pucha, es claro, si nos gusta lo mismo. Y un día, para 3, 4 años que hicimos el llanto por Ignacio Sánchez Mejía, dijimos, tenemos que hacer una toreada a la limón. ¿Te acordás que el término era ese, Patri? ¿Vos sabés que cuando vino Lorca, cortito, cuando vino Lorca a Buenos Aires, lo esperaba Pablo Neruda, y él se alojó en el Hotel Castelar, y dieron una charla. Y como la gente quería que hablara Lorca y que hablara Neruda, los dos, y tenían solo media hora, vos empezá que yo te sigo, fue la cosa. Y entonces hicieron lo que se llama torear a la limón. Es cuando el torero empieza, un torero empieza y el otro lo sigue. Entonces, un solo toro para dos toreros. Y así hicieron con las palabras. Yo tengo esa conferencia. Entonces, con Patricia dijimos, vamos a hacer un toreo a la limón, vayamos diciendo los poemas. Muy bien. En ese momento. Así nació la idea. Y después, bueno, seguí vos, Patri. Bueno, empezamos a, digamos, a pensar en cómo hilar los poemas del romancero. Eso es de autoría de Roberto, porque están enhebrados a través de una historia. Se suceden algunas escenas durante el espectáculo que van dando pie para la teatralización del poema, transcurre esas escenas en el barrio del Albaicín, que es un barrio de Granada, típicamente gitano, y en la familia de Camborio, que son un exponente de la raza Calé, que son, es decir, de unos gitanos, o Rom, o Romaní, como se le suele llamar. Y lo, digamos, lo que Federico García Lorca destacó, porque él, luego de haber publicado su romancero gitano, tuvo algunas críticas de amigos muy entrañables, sobre todo de dos amigos muy entrañables, como fue Dalí, y creo que Buñuel, él dijo, como que tacharon la obra, como que no era tan importante, porque transmitía el mundo gitano. Entonces, él dijo que los gitanos, y él se refería a esas diez familias, básicamente, que habían llegado en el siglo XIV a España, al sur de España, y que habían traído desde la India, desde donde se cree que provienen los gitanos, habían traído una pureza en sus tradiciones, de un alto valor que él pudo apreciar en los patios de su casa, cuando siendo niños, sus padres organizaban, después del trabajo, cantes flamencos, y ahí él abrevó de todo esto de una forma, digamos, tan natural y tan apasionada, porque lo dijo Roberto en el programa pasado, él tenía dones para todo, porque tenía dones para la música. Para la música también. Tanto es así que la hermana cuenta una anécdota, que estaba su profesor en la casa enseñándole, y en un momento empezó a gritar, Doña Vicenta, Doña Vicenta, venga para acá, y todos se asustaron, ¿y qué pasa? Dice, es que está tocando, estaba tocando un clásico, y siguió solo tocando otra cosa de su invención, y que yo no puedo pararlo, porque es magnífica. ¡Qué bárbaro! Entonces era tanto para el dibujo, también, o sea, era una persona sumamente talentosa. Para el teatro, para todo. Para los títeres, los manejaba con sus propias manos. Para los títeres. Era un artista completo. Sí, por eso está considerado genial, porque a veces las personas sobresalen en algún rubro, pero él era... Él era completo. Completo. Y bueno, entonces él destacó eso, que él se refería a esos gitanos, pero que la gitanería era un hecho literario. Sí, eso es puramente literario. Él sacaba de todo eso, porque leyendo acerca de su vida, su mamá provenía de una familia muy humilde judía. Y el perseguido, que es uno de los temas, o de las cosas que motivan, también puede venir de algo sentido en su familia, ¿no? Bien, entonces Roberto, volviendo al trabajo... Es terrible, ¿no? Poniendo este detalle, tener que justificar por qué, bueno, no sé, en un momento, tener que justificar por qué él le dedica a este romancero, o toma como referencia a los gitanos. Claro. Versen situación de tener que dar explicaciones, como si fuera algo... Cuando era solo su fuente de inspiración. No, pero así hubiera sido un gitano, claro, qué problema, ¿no?, para poder respetar... Y sobre todo en aquella granada, que lo hablábamos los otros días, en aquella granada clerical, conservadora, de la época que le tocó vivir a Federico, y proviniendo él de la aristocracia granadina, porque, claro, ¿cómo le va a cantar a él? ¿Cómo le va a cantar a él? Claro. Si él canta bien, ¿cómo le va a cantar a él? Es más o menos así. Sí. Es más o menos así. Esa es la condena, la gran condena que le hace otro sector de la aristocracia. Inclusive, él llega a decir en declaraciones, frases altisonantes, dice, en esta granada se agita la peor burguesía de España. Claro. Y eran sus iguales. A ver, en clase social eran sus iguales. Eran sus iguales, pero él tiene una sensibilidad que los otros no tienen. Exactamente. Él incluso cuenta a su hermano en una oportunidad que había visto una escena terrible, creo que era en Catagunia, una pequeña población, que había unos gitanos y agentes de la Guardia Civil los tomaron y les dijeron que si no se iban, iban a tomar cada día uno de ellos y le iban a sacar un diente a cada uno. Es decir, ha visto cosas muy terribles, injustas, acontecer sobre unas personas como nosotros, con sus tradiciones y que quisieron conservar y que España en el 1700 trató de borrar. Expulsarlos por completo. Incluso había proyectos para separar los varones de las mujeres, para no matarlos, y que no tuvieran hijos. Después eso, bueno, no sucedió, pero había como regulaciones que ellos debían tomar trabajos como toda la gente, que no podían ser nómades. Es decir, se atacó siempre su origen, su tradición. Claro, su raíz cultural. La raíz cultural. Y bueno, y él se hace carne porque justamente en el romancero, él le pone carnadura a esa vieja esencia del gitano. Le pone una Soledad Montoya, un Antonito el Camborio, le pone rostro, le pone vida. Algo que querían eliminar. Y le pone su magia, le pone su duende. Exacto. Cuando él dice, el duende es decir de sangre, es decir de viejísima cultura. Como diciendo, yo les doy mi duende a ellos para mantener viva aquella tradición. Yo creo que cualquier genio como Lorca lo hubiera hecho con cualquier etnia perseguida, la que él tenía a mano era esa. Precisamente el romance de la Guardia Civil. Él viene a llenar lo que vos decís que presenció de cuando le sacaban el diente al gitano. Él vio cómo los apaleaban en el barrio, el Albaicines en Granada. Hay otro barrio que es de Jerez de la Frontera. Él lo vio a eso en Jerez de la Frontera y dijo, yo todo esto tengo que contarlo. Bueno, del mismo modo, para redondear esto que estamos diciendo, como nosotros vimos e interpretamos, no en su totalidad, porque esto se sigue desentrañando día a día, el romancero, y entusiasmado por aquel encuentro y por los recitales poéticos, dijimos, y si le damos una ilación y una forma teatral a esto, uy, qué difícil, pero vamos a intentar hacerlo. Eso fue lo que hablamos con Patricia. Gracias. Son mentiras que yo soy el autor de esto, ¿no? No, hemos trabajado entre los dos y después se ha sumado otra gente. Silvia Duto, que es una ferviente admiradora de Lorca, aparte de una excelente docente de todo lo español y de todo esto, nos está ayudando muchísimo y ella, aunque no quiere que yo no lo diga, pero está trabajando mucho, no solo en la parte coreográfica, sino en aportar ideas y esa pasión que siente igual que nosotros. Y bueno, situamos, como decía Patricia, una escena que ocurre 30 años después de la muerte de Federico en el Albaicín de Granada, donde una familia, la familia Camborio, va recordando esas situaciones que ocurrían cuando Federico vivía. No puedo seguir contando. Eso es lo que vamos a ver sobre el escenario. ¿El día? ¿Cuándo es esto? El 5 de abril es la primera función, es un viernes a partir de las 21 a 30 en la Sociedad Española y el domingo, 7 a las 20 horas, también en la Sociedad Española. Se repite, digamos, la función. Se repite, exacto. Roque Sáenz Peña, 144, cerca de Patagonia. Es importante señalar esto, ya que vos sos siempre tan gentil, Analia, y no cedés el micrófono. Por las características de la obra, la Asociación Española podría haber auspiciado y haber elegido otro espacio. Nosotros emblemáticamente quisimos hacerlo ahí, porque además la Asociación Española, presidida en este momento por Fernando Lagrava, está llevando adelante una serie de acciones y programas espectáculos para este año, entonces quiere darle vida a esa sala. A nosotros nos viene al pelo porque es chiquita, es como un pequeño auditorium. Estamos muy cómodos ahí, si bien hay que acondicionarla bastante para llevarla a que se parezca a una sala de teatro, porque en realidad es un salón que está pelado, no hay escenario, nada. Tenemos que trabajar y arreglarnos. Lo tienen que preparar. Y tenemos la ayuda y la colaboración de los auspiciantes, que es la Dirección de Cultura Municipal, cediéndonos a sus técnicos en iluminación y en sonido. Va a trabajar Diego Roseto con nosotros, quizá el pibe Leandro Ávila, que es el más jovencito. Queremos llevar esta propuesta, pero yo tengo que señalar lo siguiente. 21 a 30 para el viernes, 20 para el domingo. Nosotros podemos tener una tolerancia de 10 minutos y la sala se va a cerrar con llave, porque por las características de la obra no podemos dejar que haya gente entrando y saliendo. No estamos haciendo una comedia donde se puede ir y venir tranquilamente, no por quienes vamos a estar arriba del escenario, por el respeto al público que asiste a ese tipo de cosas. Imagínate que en el medio de un poema no se puede oír el rechinar de una puerta. Entonces lo vamos a hacer un poco estrictos en eso. Lo hemos estado charlando con el presidente. En algún momento, cuando digamos, tolerancia 10 minutos, 15 minutos, se cierra. Y el que no entró, no entró. Bien, hay que aclararlo esto por los dudas. Hay que señalarlo, hay que señalarlo, pero señalarlo con muy buena onda. A ver, no es que uno quiera imponer reglas. Es porque para que el espectáculo cierre tiene que hacerse de ese modo. No se puede estar entrando y saliendo. Claro. Ese es el tema. Es muy delicado por la parte musical, por la parte poética. Tenemos que hacerlo de esa forma. Recita el poético. Tiene música y tiene poesía. Y tiene teatro. Y tiene teatro. Tiene todos los ingredientes. Y queremos también nombrar a nuestros compañeros de elenco. Ah, bien. Hay una que no pudo venir. Sí, una de las personas que tenía que estar. Pero bueno, Susana, Susana Melano. Sí, la esperábamos a Susana. Sí, que bueno, se incorporó de una manera tan comprometida que fue como haciendo más fácil la tarea y el entendimiento. Porque trabajar con poesía y con un espectáculo así, hay que estar, digamos, bien predispuesto. Sí. Y también Daniel Fiora, que es el actor invitado. Ah, muy bien. Que es del elenco. Que es del elenco. El elenco municipal, sí. Municipal. Y bueno, como dijo Roberto, hay una persona asistente de dirección y que es como muy importante para nosotros porque el Roberto es actor y director. Sí, porque vos dijiste que hay una asistente de dirección, tiene que haber un director. O sea... Que es Roberto. Soy un coordinador, yo no soy director. No, bueno. Soy un coordinador de ideas en todo caso. Hay una asistente de dirección que es Silvia. Que es Silvia y que ella... Es muy difícil hacer las dos cosas, entonces ayuda, nos ayuda a todos en la dirección. Y bueno, y en todo lo que es escenográfico y aparte nos ha cedido a las bailarinas. Ah, qué bien. De Triana. Las bailarinas de Triana. De Triana, que bueno que se sienten tan parte del espectáculo y nosotras las sentimos también así. Así que tiene danza también. Tiene danza. Tiene muy, digamos, muy hilado, ¿cierto? Sí, muy... Como haciendo, no hay danzas enteras. No, pero claro, es parte del espectáculo. Parte de la escena. Parte de la escena, bien. Exactamente. Hay nueve poemas escogidos que tienen una hilación. Ah, qué lindo. Sí, lo conductor. Entre esos nueve poemas, al medio hay una fiesta gitana. Ah. Y en esa fiesta hay danza, evidentemente. Y al final hay otra fiesta, que es una fiesta navideña. Ah, mira. Y bueno, repito, no puedo contar los desenlaces. No podés condicar los desenlaces. Porque si no, nos quedamos sin espectáculos. No, no podés... Pero no es lo mismo escuchar lo que verlo igual, ¿no? Pero bueno, no, lógico, hay que esperar. O sea, hay que esperar. Y ha sido un poco con la intriga. Por las bailadoras son Vanessa Cagliero, Marisela Yaza y Cecilia Ceruti. Ah, muy bien. Por las bailadoras. Qué quipete. Sí. Sí, sí. Es una tarea. Paco de Ibañez que nos acompaña y la música. La música. Sí, sí, y la música. Sí, 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 Paco de Lucía. Paco de Lucía, perdón. Sí, no Paco de Ibañez. Paco de Lucía, entonces la música. Paco de Lucía y hay un leitmotiv con música de Paco de Lucía. Y bueno, en fin. Bien. Hay un comienzo y un final. Hemos tratado de hacerlo cuidado a pesar de que la sugerencia, creo que te lo decía el otro día. Sí. La sugerencia de muchos profesionales por ahí te dicen, mmm, mira que es muy difícil. Y bueno, es que por eso hay que hacerlo. Porque es difícil. Porque es difícil. Bueno, ¿trajeron algún poema para leer? Empezamos por los poemas o querías pasar música, ¿no? No, o sea, yo tengo acá, ustedes me recomendaron a Fuente y Caudal de Paco de Lucía. O que si quieren hacer otro pedido podemos buscar, ¿no? Ponemos, escuchamos un poco de Paco de Lucía. Ah, qué lindo. Mira, escuchá, escuchá. No, o sea, yo tengo acá. 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Sí, sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lorca Gracias por ver el video 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 La pelea Y Corazones de aceite ¿A qué ocurrió Gracias por ver el video? Gracias por ver el video? Gracias por ver el video 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 ustedes, para las profesoras de literatura y de todo eso tener toda esta temática, poder tener alguien que pudiera teatralizar algunas imágenes. Sí, los invitamos ya lo está de la mente No, claro, yo el otro día hablaba con una... Después que presenten el espectáculo. Con una profesora de Villa María y que me dijo, sí, yo lo quiero en la escuela eso. Hermoso Sí, en el hall Bueno, ojalá sirva para agregar para agregar caudal a quienes difunden la obra de García Lorca Qué bárbaro, ¿no? Y sobre todo por su final también. Sí, pensando Porque es, digamos un final para su vida muy injusto una persona que murió a los 38 años joven. Asesinado fusilado. Es fusilado, exactamente entonces también eso me parece que crea un temblor en el otro de hacer inaceptable que vuelvan a pasar esas cosas como lo que nos pasó como sociedad a nosotros Es altamente educativa la obra de García Lorca como bueno como tantos Y porque tiene el componente de su homosexualidad Sí, también Y que él no militaba en política que era una persona que no no había como una razón digamos para fusilarlo de esa manera Y se ensañan con él con la sexualidad No, él lo militaba en política pero tenía un fuerte contenido ideológico toda su obra y eso molestaba evidentemente porque era un hombre muy seguro de lo que estaba Bueno, pero hay algo que uno escucha de las personas que sobre todo Rosales era su su familia amiga Sí, Rosales Sí, medios parientes eran que pretendieron protegerlo Bueno, pero ellos nunca se imaginaron un final así porque no lo veían como alguien como un peligro que pudieran buscarlo para matarlo Claro, que pudieran buscarlo para matarlo Es que Así fue Mira, siempre hablamos bueno, por lo cotidiano y por lo que uno a veces advierte Lo que pasa es que cuando en una sociedad se ha logrado larvar el odio pasan este tipo de cosas Había un odio sin sentido en toda aquella España de la preguerra y Lorca advertía sobre eso Imagínate que Bernarda Alba dice nos hundiremos en un mar de luto Claro Está diciendo nos vamos a matar entre nosotros dejémonos de joder Imagínate eso en la cabeza de un fascista A este homosexual hay que sacarlo del medio porque está diciendo lo que nosotros queremos hacer Una persona absolutamente libre Se defendía la libertad Se defendía la libertad Entonces Ya eso estaba mal visto ¿Vos te acordás del famoso Mariscal Petén de la Segunda Guerra Mundial que decía cuando escucho la palabra cultura saco la pistola por las dudas? Por las dudas Claro Sabía que de ahí venían las ideas que podían tratar de dar vuelta algún tipo de poder Sí, yo creo que tanto en su dramaturgia y en su teatro él siempre es premonitorio Lorca siendo un tipo joven él es premonitorio El silencio 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 que le hace decir a Bernarda Alba todo el tiempo es te mando callarte te mando callarte lo dice tu rey Sí ¿Por qué no te callas? ¿Te acordás? ¿Por qué no te callas? Juan Carlos de Borbón ¿Por qué no te callas? A Chávez A Chávez ¿Te acordás de eso? Bueno Que le regaló las venas abiertas a América Latina Claro No le hubiera gustado mucho Te portó mal también Pero sí le hice una jodita fea No, pero eso fíjate que uno ve repetido este tipo de situaciones a lo largo de la historia en diferentes latitudes ¿No? El tipo que quiere pensar libremente Bueno, citaste a Galeano ni hablar Eduardo Galeano Sí Pero en aquellos años a caballo entre las dos dictaduras entre la de Primo y Rivera y la que se venía ¿Sabés la cantidad de artistas que habrán muerto en la guerra civil? Sí Hubo un millón de muertos y un millón de exiliados ¿Cuántos discípulos de que podrían haber sido otros Lorca quizá no con la excelencia de él pero bueno mucha gente? Sí Realmente qué importante que es leerlo como decíamos desentrañar todo esto porque bueno las nuevas generaciones como decían ustedes tienen otra otra impronta otras vivencias mis alumnos por ejemplo nacieron después del año 2000 es el secundario de hoy son todos claro entonces y de un mundo digamos se acuerdan del hombre light o sea de la liviandad de la liquidez claro o sea con otros fenómenos que esto aparece como más pesado más cruento más dramático ¿no? a pesar de que uno cuando mira la realidad la realidad ve el drama permanentemente sí entonces es algo que hay que mirar no es algo que hay que mirar para otro lado es algo que hay que mirar porque digamos es metafórico cuántos pueblos gitanos hay por decir cuántos grupos de perseguidos hay cuántos perseguidos hay claro es decir que acá lo focalizan los gitanos pero podemos hablar de otros perseguidos también o sea yo creo que hay que verlo en ese sentido como el de Federico es un grito antisenofobia precisamente no descalifiquemos al otro pueblo por ser distinto es es un grito antisenófobo totalmente y bueno uno lo ve cotidianamente como vos decís patria a veces uno no como que no quiere mirar pero pasan los años y se dan así situaciones donde vos ves el rechazo hacia una etnia sí qué vienen a hacer a este país vienen a trabajar como a lo mejor vos fuiste algún día afuera también a trabajar le escuché decir a Lola Flores algo fabuloso yo no había recabado en eso y me bueno Lola Flores descendiente de gitanos me llamó poderosamente la atención dice que seguramente sea un pueblo sin educación y que le falte instrucción y que habría que dársela dice ella yo nunca vi una banda de gitanos asaltando un banco ah sí 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 la escuché claro sí y hay que pensarlo a pesar de que bueno ya las etnias que están dispersas por el mundo no son precisamente las etnias de aquella España y de aquella Granada de entonces se fueron modificando evidentemente la cultura fue modificándose por cuestiones geográficas también se fueron se mezclaron con otras culturas aparte son son miles sefardíes vos decías el origen de algunos es de India de otros es de Hungría por eso cuando éramos chicos nos decían los húngaros claro no se sabe bien algunos vienen detrás del Cáucaso claro porque son la raza de los sefardíes la raza calé la raza calé claro sí sí por eso hay que tomarlo acá como un hecho puramente literario y bueno y nutrirnos todos actores y espectadores de las imágenes que el poeta nos propone y que nosotros nosotros vamos a tratar de transmitir de algún modo claro perfecto muy bien esto va a ser entonces el 5 y el 7 de abril en este salón de la Asociación Española de Sociedad Española de Socorros Mutuos Asociación Española de Socorros Mutuos ubicado allí cerquita de Patagonia decimos para que la gente sepa dónde está y bueno a las 21.30 el viernes 5 y a las 20 horas el domingo 7 para no perdérselo un despliegue allí para sentir para disfrutar porque el arte es eso si te hace si te movilizas si te hace sentir algo entonces hay que ir a entregarse a eso ¿no? que es la propuesta sí o como decía Borges puede ocurrir que haya gente que leyendo un poema no se emocione y dice bueno decía pobre hombre no le ha sido revelada la poesía en su vida porque no necesariamente a todo el mundo le gusta lo que a nosotros nos gusta lógicamente pero está bueno ir a espiar algo a ver si si encuentro algo que me que me guste que me interese todos todos tuvimos una primera vez ¿no? está bueno acercarse y ver qué nos pasa y ver qué nos pasa bueno bueno y después bueno ya los tenemos medio comprometidos para la escuela ah bueno a mí me interesa muchísimo hay que armarlo si seguís siendo docente o no de alma no no ahí se sería artista no estamos hablando si habría que pensar el formato porque no se puede llevar una cosa así tan tal vez hay que pensar hay que pensar en sí sí algo como contar un poco sobre sí armar algo sobre Lorca y recitadito por eso pasó el chivo ahora todas las compañeras que estén dando clases de historia o de literatura o de las dos cosas están invitadas ahí está que vean el espectáculo en qué podemos contribuir nosotros a ilustrar las clases de ustedes y a que trabajemos todos juntos por una sociedad mejor claro esa es la idea bueno chicos realmente muy lindo muy linda la visita de ustedes hoy así que va a tener que repetirse no sé en el espacio de Mónica seguramente ya saben a qué hora estamos y qué día así que los vamos a estar esperando por ahora entonces recordar que este espectáculo está ya falta poquito ya están estamos en en tiempo regresivo ya tendrán aprendido los poemas ya están bueno agradecerles mucho porque es muy importante que se sensibilicen frente a un trabajo que hace otro para mostrar porque no es para que quede en nosotros sino que es para mostrar y para transmitir como dijimos así que muchas gracias a esta radio y a vos que sos tan cálida y a Mónica que siempre están abiertas a bueno hacerse eco de todo lo artístico y y bueno y que estas páginas elegidas sigan creciendo porque empezaron siendo una columna y terminaron tenés razón no terminaron sino que van avanzando a programa muy muy rico muy rico que bueno eso felicitaciones felicitaciones bueno bueno muchísimas gracias gracias la saludamos a Andrea también que nos está escuchando así que bueno Andrea lo mismo que que a vos bueno bueno muchas gracias muchas gracias chicos ahí seguimos un poquito con Paco de Lucía y bueno después ya dale ahí vamos seguimos con la programación habitual de la radio chao 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 chao